Ya no sé cómo aguantar este calor. Hoy recién en el auto, ¿sabes cuántos grados se hacía? 53 grados por favor. Impresionante. O sea que hay un 40 y pico grados en Sevilla. Qué heavy. Tengo esto como para taparme, porque si fuera por mí estaría completamente en cuero. Ah, pero los mates no faltan. Los mates están calentitos, calentitos. Hola queridos amigos de YouTube, ¿cómo andan? Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva Mate Reacción. Bienvenidos a una nueva Mate Reacción. Solicitado de super thank you. Sí, muchas gracias por lo super thank you. Exactamente. Que nos están mandando, muchas gracias. Exacto. Así que bueno, vamos a darles prioridad. La verdad que había que agradecerle a Bataloco1998.1. Mil gracias Bataloco. Bataloco, por el super thanks. Que pidió claramente la tercera parte de este video, de este álbum de Solitario. De este álbum de Solitario. Y aparte chicos, fue muy solicitado. Solitario está haciendo furor en nuestro canal. O sea, furor. Impresionante lo que lo piden y lo quieren. Así que había que traer. Si ustedes lo piden mucho, lo reaccionamos. Si lo piden con un super thank you, más todavía. Super thanks, no super thank you. Es que thank you. No sé por qué me haces el super thank you. Super thank you. Pero bueno, está ahí abajo, si quieren. Es como thank you. Super thank you. Thank you. Bien. Suena gracioso. Parte, o número 3. Es la parte 4, bueno, es un kilómetro flaco. Número 3, paréntesis recreativo de abuso injustificado. Es como que hace una pausa acá, para aclarar una aclaración. Una cosa, ¿no? Un paréntesis recreativo de abuso injustificado. Sí, para hacer una pausa, una aclaración. Una aclaración sobre algo, ¿no? Así lo veo, lo entiendo. Sí, sí, lógico. Me suena que es algo así. ¿Vamos a ver? Vamos a ver. A ver. Señor solitario. Y los números. Yo no digo a solitario, pero es que son así. Sí, sí. Hay que caballero de arma. Un encapuchado, ¿no? Sí. Un Robin Hood de... De armadura de metal. De caballero del Zodíaco. Algo así. Mira como un duende verde, parece. Ya hemos hablado del arte, he definido su concepto. Y sabemos lo que es un artista y un virtuoso correcto. Correcto. Un inconsciente vago aquel que se declara inyecto. Y que la inspiración nunca formó parte de mi dialecto. Sabemos que todo ello sin voluntad no surte efecto. Pues nada nace espontáneo en el plano del arquitecto. No esperen en la obra presente muestras de afecto. Hablemos de pseudoartistas y como los detecto. Me gusta porque es como que... ¿Viste cuando ibas al colegio o a la universidad? Bueno, ¿se acuerdan lo que hablamos la semana pasada de esto, esto, esto? Bueno, él hizo eso en 40 segundos. Sí, sí. Ya hablamos de esto, de esto, de esto. Y ahora vamos a seguir. Así. Pero bien explicado. Eso fue muy gráfico y muy fuerte. Innecesario. Muy, muy. Demasiado innecesario. Bueno, es... Bueno, bueno. Me quedo, me quedo. Un rodeo innecesario pero estético. A fin de demostrar que sigo estando igual de astético. Sigo de este modo empleando un verbo poco ético. Que todo escritor presuntuoso se sienta patético. Para esos poetas de pacotillas soy un diurético. Porque se me han encima huyendo mi verbo frenético. Me dejo la moral por el suelo. Creen que es genético. Ignoran mis estudios y modo de vida astético. Por favor, solitario, baja el voltaje. O vas a hacer que huyan antes de oír el mensaje. Consciente soy de ello y de incurrir en el ultraje. Pero me la suda, me apetece darme un homenaje. Vamos, ya está. Veniros a otra obra, más tramas de solitario. Mis disculpas por hacerles recurrir al diccionario. Lo siento por ser un genio tan fuera del ordinario. Y quitarle la esperanza a todo intento de adversario. Me preguntan cómo igualo a lo que escribes. En 200 años puede que tú también puedas. No te desmotives. Va, perdóname el vacile. Pero no hay quien me derribe. Y para deducirlo no hace falta ser un detective. Hay que creérsela, papá. Estoy tan, tan lejos. Que no me siento un adulto entre niños y no un viejo. Tras miles de años de música no hay nada parejo. Y no hay un sucesor que simule ni mi reflejo. Mi obra es una oda a lo complejo. Tan por encima que solo la ve el que la mira con catalejo. Así que no me molestes mientras la tejo. El ganchillo con el que el acoso acabará incrustado en tu entrecejo. Odiarme a mí después de todo el odio que manejo. No tiene caso, es un fracaso. Así que aquí dejo para todo aquel que me odie un buen consejo. Mejor que no me tire o parecerá un intento de cortejo. ¿Cómo vas a odiarme a mí si yo ya me odié por ti? Lo que escribas en mi contra seguro ya lo escribí. Y lo peor de todo es que eres tan malo que ni aún así vas a superar los insultos que yo me proferí. Piénsalo bien de corazón. Si me dices que soy lo peor te agradezco que me des la razón. Y ahora que te invito a un café o me bajo el pantalón para que te la introduzcas por la boca hasta el pulmón. Qué pena. Era recreativo, definitivamente es recreativo. Eh, flaco. Porque no es así solitario. Flaco. Lo que yo iba a decir. ¡Uuuh! ¡Uuuh! Pero ni me quita el sueño ni me altera Que más me da lo que pase dentro del estadio Una vez que esté fuera Entiendes la analogía que dibujo Si señor Les dejo el seso en rotación cuando yo ni siquiera me lo escujo Años atrás me quemarían por brujo Agradece el ateísmo que puedas escucharme con todo lujo Mucho artistía me escucha y derrama flujo Pero nunca admitirán de quienes lo admiran mi influjo Tienen hasta más visitas que yo Claro que sí Porque son una mala copia con un buen videoclip Estoy vetado en muchos sitios Pero sus intentos resultan un tanto ineficaces Luego no me supliquéis a hacer las paces Que yo voy a ir con todo contra todos Como un puto caminato Pero no hay mediterráneo que hunda este contemporáneo A pesar de que mis obras son más densas que el uranio Van a tener que matarme Ay si tan fácil fuera Porque mis palabras seguirán vivas tras que yo muera Muchos piensan que mi talento tendrá caducidad Empeñados en que ese suceso se haga realidad Seguid soñando con eso aunque si os digo la verdad Es más fácil que se apague el sol Que mi creatividad No me caerá No es por culería sino por honestidad De mi sale en cantidad La más alta calidad Convertí vuestra extinción en dualidad Cuando el resto no puede superar esto Ni sacando la mitad Siento como que se me escapa algo A pesar de que llevo escribiendo un buen rato Ya se me hace tarde Me despido sin más de un folio que arde Y concluyo con un punto y final grande Para confinarme al arte Vaya Creo que me he alejado del discurso de nuevo Sí, un poquito Perdonen la digresión Volverá a ocurrir Volverá a ocurrir Me encantan los finales Cantidad y quality Ya nos comentaron que tenemos que dejar hasta el final Porque siempre algo deja para el final Nosotros siempre esperamos a que termine el video Yes, yes A ver Terminó Hoy nada Hoy terminó Ven lo que les digo Siempre dejamos que termine Pero bueno Ese finalcito Estuvo ahí Me gustó este paréntesis recreativo Me mostró otra faceta de solitario Muy divertido Sí Eso fue un poquito la mierda en algunos puntos Pero bueno Es parte de su Hay que decirlo Pero decía Soy real O sea Si prefieren un robot No lo soy Soy real Exactamente Muy bien Me gustó mucho Me gustó mucho Estuvo muy bien Bien Parte 3 completada Seguiremos con la parte 4 Si lo solicitan Sí Me da gracia porque sí Haciendo hincapié en que Hay muchas copias Con más vistas Porque tienen un buen videoclip Un buen productor Y pum La pegan Porque a la gente le gusta Lo estético muchas veces Claro Y no las palabras Y lo que pueden generar El contenido que genera Sus canciones Así que bueno Pero bueno Seguiremos divulgando Todas las obras Que ahora inventes Por supuesto Me encanta El álbum este De solitario O sea Me parece Es un hermoso cuento O un hermoso No sé si la palabra es cuento Álbum Punto Un buen álbum De arte Pura Y para desenmascarar Los pseudoartistas Como dicen Exactamente Bueno Seguiremos reaccionando Solicítenlo Gracias por este super thanks Igual nos encanta Reaccionar a solitario Lo vamos a seguir haciendo Exactamente Así que bueno Muchas gracias chicos Por estar del otro lado De la pantalla Suscríbanse Adiós Así se enteran Cuando estemos en vivo Sí señor Adiós 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 Adiós